¿Qué es la Cátedra de Innovación? Iniciar a los alumnos de secundaria en la construcción de ciberflores, trabajando con diferentes materiales electrónicos, sensores, actuadores, con el microcontrolador arruino y realizando unas pequeñas actividades de manera que los chicos sean capaces de cambiar alguna del funcionamiento de las flores que ya tenemos construidas.